Te vienes al bañito con pillamón en mano y racatungale. Estar más cómodo debería ser un delito, hermano. ¡Hola, amigos! Hoy es un día de volar, de estar en aeropuertos. Vamos a volar hasta España. Oh, sí, un viaje que me emociona muchísimo. Un viaje en el cual grabaremos muchos videos muy cool, aprenderemos muchísimas cosas. Tal vez hagamos una que otra colaboración muy esperada por ahí. De verdad que estoy flipando, tío. Y se me ocurrió que ya que vamos a estar todo el día, toda la noche, en aviones, en salas de espera. Grabar este video, el cual denomino la guía oficial de vuelos de Luisillo. Es algo muy normal que en videos de viajes, en videos de trayectos, muchos de ustedes me comentan así de ¡Ey, Luisillo! Deberías de darnos consejos, deberías de darnos tips, orientarnos un poquito a aquellos que no sabemos volar, no sabemos estar en aeropuertos. Porque la verdad es que sí, este tipo de lugares, cuando no tienes experiencia, suelen ser intimidantes, suelen sacar lo peor de uno mismo. Pero uno debe saber aterrizar estas situaciones con toda tranquilidad, como todo, un buen Rey Palomo. Aclaro que estos son consejos míos, consejos que a mí me sirven de cómo yo vuelo, cómo a mí me gusta volar, cómo me siento más cómodo. Y que he aprendido a lo largo de los meses, de los años de vida viajera. Acompáñenme, amigos míos, esto seguramente va a estar muy cool, muy divertido, va a ser algo que les será de utilidad a más de uno. Vamos a darle, esta es la guía oficial de vuelos de Luisillo, el Rey Palomo. Lo primero es la llegada al aeropuerto. Y una de las dudas más comunes es, ¿con cuánto tiempo de precaución debo llegar al aeropuerto? Por lo general, todo el mundo te recomienda un mínimo de tres horas, tres horas y media. Yo digo que esto es muy relativo de acuerdo a tu situación. Aquí debemos considerar si tu vuelo es nacional o internacional y si vas a documentar equipaje. Documentar equipaje es poner tus maletitas, entregarlas para que se vayan abajo del avión. En el caso de que tengas que, en efecto, dejar tus maletitas, si debes de llegar, yo diría, con un mínimo de dos horas de anticipación al aeropuerto. Si no vas a documentar equipaje, yo diría que con poquito más de una hora, basta. Una vez que llegas ya a los contadores donde están los asesores, tienes que calar cómo está la situación. Por ejemplo, ahorita podemos observar que no hay nada de gente, de verdad, esto está completamente vacío. Es una situación muy favorable. Suele suceder que hay filas tremendas, filas enormes. Y hoy en día es muy normal que en los aeropuertos haya maquinitas en los cuales tú puedes hacer tu propio procedimiento. Tú documentas tus maletas, haces tus pagos por equipaje extra. Si hay de esas maquinitas y en los contadores físicos hay una tremenda fila, no les tengas miedo a utilizarlas. De verdad, esas maquinitas son tus amigas. En el área de check-in te suelen pedir tu pasaporte, con eso basta. Y ya así encuentran tu reservación. Cuando las haces en la maquinita tú solo, tienes que poner tu número, un código de reservación, escaneas tu pasaporte y boom, ya estás más para allá que para acá. Una vez que te entregan tu boleto, tu pase de abordaje, estás listo para pasar por el filtro de seguridad. Pero antes, si van a ir a algún otro país, yo les aconsejo que cambien un poco de dinero para la moneda que van a estar utilizando en su destino. Cambié la cantidad de 100 eurecos, más que suficiente para afrontar algún problemilla que se podría presentar. Vamos ahora con la parte del filtro de seguridad, que puede ser una de las más tediosas si no sabes afrontarla como todo un campeón. Aquí les van las reglas básicas. Desde antes de pasar al filtro, yo te recomiendo que te saques del bolsillo tu teléfono celular, tu cartera, tus llaves, monedas, que te quites el cinturón. Si tu reloj es de metal, también quítatelo de una vez. Mete todas tus cosas en alguna bolsa accesible de tu mochila. Ves sacando también tu computadora de tu mochila. Entonces así, súper sencillo, súper fácil, nada más vas a llegar con tu mochilita, tu computadora en mano, vas a dejar todo en las bandejitas. Y no vas a ser esa persona sacando sus cosas estresada, atrasando toda la fila, así de sí, disculpe, disculpe, ya ahorita, gracias, sí, gracias. También otra cosa, esta regla es súper básica, pero mucha gente parece no entenderla. No se pueden tener líquidos de más de 100 mililitros a bordo del avión. Así que mejor si tienes una botea de agua, si tienes tu desodorante en aerosol enorme, fíralo desde antes, tómatelo, cómetelo, lo que gustes, pero no lo pases para el filtro de seguridad. Todos los que están atrás de ti en la fila, te lo agradecerán. Listo, filtro de seguridad pasado y ahora podemos relajarnos por un momento. Les estén preguntando cómo sé de qué puerta salgo. La mayoría de las veces sus boletos de abordar van a decirles la puerta de la cual van a salir. Yo les digo, según mi experiencia, nunca jamás se fíen de la puerta de embarque que dicen sus boletos. Los aeropuertos tienden a ser todo un merequetengue, cambian las puertas a la mera hora. Piense siempre de las pantallas que están literalmente en cada esquina de las salas. Ya que sepas de qué puerta sales, mide bien tus tiempos para estar ahí por lo menos unos 30 minutos antes de la hora de salida. La mayoría de las aerolíneas cierran sus puertas 15 minutos antes de la hora de salida. Entonces no es como en las películas, no es como que puedes llegar a la mera hora así de ya llegué, déjenme pasar. Y va a llegar una chica rubia y te va a besar. No funciona de esa manera, les digo, casi siempre cierran 15 minutos antes de la hora de salida. Y cuando es un vuelo largo, un avión grande, los abordajes pueden ser tardadísimos. Yo voy a pasar el tiempo en lo que sale mi vuelo en la sala de espera de mi aerolínea. Se suele tener la creencia que volar en primera clase es muy costoso, es muy complicado. La verdad es que no siempre yo tengo un pequeño hack, un pequeño truco que quiero compartirles. Por lo general cuando se trata de un vuelo largo, no todos los asientos de primera clase en el avión se suelen llenar. Por supuesto que la aerolínea quiere llenarlos de alguna u otra manera. No es como que van a absorber el gasto que dejar los vacíos conlleva. Entonces muchísimas aerolíneas suelen poner estos asientos de primera clase en subasta. Y es bien fácil, nada más entras a su página de internet, le pones que quieres un upgrade de economy a business class. Y ahí te da un rango de precios, un rango de costos. Entonces tú, según tu presupuesto, le pones cuánto es que ofreces. Y les juro que en la mayoría de las ocasiones van a aceptar su oferta. Y van a poder tener un asiento de primera clase por un precio muy accesible. Por ejemplo, yo en esta ocasión estoy volando en business class por 500 dólares. Me han tocado mejores gangas, me han tocado de hasta 300 dólares. Si se trata de un vuelo corto, la verdad es que no vale mucho la pena. Pero un vuelo de ya arriba de unas 7 horas, los beneficios en business class son muchísimos. Ahorita que voy de Ciudad de México a Madrid es un vuelo de unas 10, tal vez 11 horas. Entonces vaya que se agradece. Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían este truco, este hack. Cuando yo suelo comentárselo a amigos, se quedan flipando. Bueno, dejemos pasar los minutos para que llegue la hora de abordar. Ha llegado la hora de abordar. Vemos que hay algunas personas formadas aquí. Muchos se preguntan, ¿realmente vale la pena formarse? Si traes una mochila y aparte una maleta de mano, yo creo que sí te conviene formarte para poder asegurarle un lugar en los gabinetes de arriba. Esos se suelen agotar y de la nada es como, ah, la vamos a mandar hasta atrás. Y ya tu maleta está hasta atrás, tú estás adelante, es como wow. Si nada más tienes una mochila, la puedes poner abajo, así como en la parte de enfrente. Y no hay ningún problema, no hay necesidad de que te formes. Aquí está mi asientito. Hemos hablado de algo que es importante también en vuelos largos, el código de vestimenta. Sé que muchos de ustedes me están viendo y están diciendo, Luisillo, tú no vienes nada cómodo para volar. Es decir, traes pantalones de mezclilla, traes botines, traes reloj, cielo santo. Hey, amigos míos, no juzguen antes de tiempo. Me traigo un tremendo pijamón aquí adentro. Te vienes al bañito con pijamón en mano y... ¡Racatúngale! Comodidad extrema. Estar más cómodo debería ser un delito, hermano. Y ahora sí, no queda más que relajarte durante el vuelo. Tal vez trabajar un poco, aprovechar las horas perdidas en el aire. Adiós, bello México, nos vemos en unas semanas. No, de verdad estoy flipando por este viaje. Estoy muy, muy emocionado. Tras un largo vuelo, hemos llegado a nuestro destino. Y es aquí, a mi parecer, donde te tienes que poner más trucha. Más abusado, no dejar que las sardinas se escapen de la lata. Pues estamos en un aeropuerto. Cuando llegas a un aeropuerto de una ciudad que no conoces, todo mundo te va a intentar estafar. No importa a qué ciudad vayas, de qué continente, la gente en un aeropuerto te va a intentar estafar. Lo primero que yo suelo hacer en un país nuevo es comprar un plan de internet. Uno suele creer que debe contratar un plan de internet desde tu país. No, 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 eso no conviene. Sale sumamente caro. Por ejemplo, en mi compañía móvil de mi país, me saldría el equivalente a unos 100 dólares contratar únicamente un giga de internet. En cambio, si te esperas a llegar a tu destino y comprar un nuevo plan, puedes conseguir algo mucho mejor. Por ejemplo, yo ahorita compré un plan de 15 gigabytes por la cantidad de 40 euros. Es un ofertón, es una tremenda ganga. Otra estafa muy común de la que tienes que tener cuidado es justo cuando sales del aeropuerto. Es normal que van a haber personas hablando con un acento extraño, diciéndote, amigo, amigo, bienvenido, bienvenido, te ayudo con tus maletas. A esas personas que se portan muy amigables por ninguna razón aparente, ignórenlas, vean hacia el frente o al caballo en ciudad acaudalada. No ves para ningún otro lado, solo para enfrente, sigues caminando. Y una vez afuera, a la hora de transportarte, también tienes que ser muy cuidadoso. En este aeropuerto, en específico, el de Madrid, yo les puedo corroborar que el sistema de taxis es muy honesto. Pero en la mayoría de otros aeropuertos, los taxistas siempre te van a intentar estafar. Pero no sé, igual checa en internet antes de hacerme caso. Tal vez te conviene más tomar un tren, un autobús, un tranvía. En resumen, cuando llegas a un nuevo aeropuerto, desconfía de todos. Todo mundo te quiere estafar siempre. Llegamos, amigos míos, sanos y salvos en el hotel. Vaya tremendo día que ha sido este. Pero la verdad es que las jornadas de aeropuerto me gustan, tienen su encanto. Ahora no queda más que batallar con el tremendo jet lag. Intentar no dormirme, sino hasta que anochezca. Pues créanme, un día que no sepas manejar el jet lag y toda tu semana se verá arruinada. Otro consejo que les puedo dar en esta guía oficial de vuelo. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que les sea de utilidad en algún futuro. Tal vez muchos de ustedes tienen otros consejos, otras maneras de afrontar con las situaciones. Pueden dejármelas aquí abajo en los comentarios. Nos vemos, como siempre, en unos días con un video nuevo. Así que emocionado estoy de estar por estas tierras. Adiós, pimpollo madrileño.